Dios, concédeme la serenidad. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad. Mas no la mía, señor. Amén. Bien, con las comunidades para sentarse. Un, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, cuatro. Tomen asiento, tomen asiento, chicos, por favor. Tomen asiento. Muy bien. Bien, el día de hoy vamos a trabajar estas palabras mágicas, palabras terapéuticas, vivenciales. ¿No? Vamos a trabajar palabras. Yo les llamo, yo les llamo desde hace muchos años. Desde hace muchos, muchos años que tengo en esto de las adicciones. Casi veinticuatro años tengo laborando en adicciones. Estas palabras terapéuticas, vivenciales, yo les llamo palabras benditas, de acción, vivenciales. Hay que vivirlas. ¿No? Hay que vivirlas. ¿No? El control, la acción, la rendición, la impotencia, las reservas y el cese del autopadrinamiento. Eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver qué es el control, qué es la acción, qué es la rendición, qué es la impotencia, qué son las reservas, qué es el cese del autopadrinamiento. ¿Ya? Es importante que sepamos qué son cada una de estas palabras importantes, ¿no? Importantes en nuestro proceso de rehabilitación. Para los chicos que están dentro del internamiento es un proceso de rehabilitación. Mientras que para los chicos que ya terminaron su proceso de internamiento viene a ser su proceso de recuperación. ¿No? Proceso de recuperación. ¿Dónde vamos a encontrar estas palabras? Estas palabras las vamos a encontrar acá. Acá vamos a encontrar estas palabras. En este, en esta meditación del solo por hoy, del día 29 de enero. Yo los, yo los voy a leer, quiero que estén muy atentos cada uno de ustedes y que después de repente dos o tres de ustedes me pueda discernir, me disierna, me explique un poco qué es lo que he entendido. En dos minutos, en tres minutos, no te prolongues tanto porque esta reunión es solamente de una hora con quince minutos. ¿Ok? Entonces dice, el primer paso, ya sabemos qué dice el primer paso. El primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. ¿No? Ahora acá dice, el primer paso, un paso de acción. Bueno, comprendemos que no tenemos ningún control sobre las drogas. ¿Ya comprendes eso? ¿Ya has entendido? ¿Ya te quedó claro de que no tienes ningún control? Mira, ya viene, ahí está el primer, la primera palabrita. Control. La primera palabrita, control sobre las drogas. Al principio, muchos pensábamos que el primer paso no requería acción. Otra palabrita. ¿No? Al principio, muchos de nosotros pensábamos de que el primer paso no era de acción, sino únicamente rendirnos. O sea, agarrar y decir, ya me rindo a la droga, me rindo al alcohol, ya dejo de drogar, me dejo de fumar, dejo de tomar, ya me rindo, me rindo. Y pasar al segundo paso. Pero el primer paso sí requiere de acción. Mira, el primer paso sí requiere de acción. Ahora, yo te pregunto, ¿Quiénes son las personas que hacen el primer paso? Las personas que hacen el primer paso son todas aquellas personas que quieren vivir su vida sin alcohol y sin droga y un nuevo estilo de vida. Ahora, escúchame, y un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de vida a la manera del programa, a la manera espiritual, a la manera como manda Dios. O sea, el primer paso no pienses tú, escúchame, no pienses de que el primer paso es únicamente hacerlo los seis primeros meses, los cinco primeros meses que me voy a desintoxicar. Los seis primeros meses que me voy a desintoxicar. La desintoxicación biomolecular, que tanto se habla, tanto se habla de la desintoxicación biomolecular. Entonces, esos tres primeros meses de desintoxicación biomolecular, voy a practicar el primer paso únicamente. ¡No! ¡No! No es así. El primer paso es para practicarlo desde que yo ingreso a mi comunidad terapéutica intoxicado hasta cuando me sacan de la tierra en cajón, muerto. ¿Por qué? Porque gracias al primer paso, ¿verdad? Gracias al primer paso, acciono, accionamos. No pasamos por lugares de consumo, no hablamos con mujeres de consumo. No, por nada del mundo, ¿verdad? Me hago ingresar a mi organismo ninguna sustancia psicoactiva legal, legal, como el café, como el cigarrillo, como la Coca-Cola, etcétera. ¿No? Si yo sé de que esa mujer es linda, es hermosa, es bella. Como decimos acá en el Perú, es una mamacita, pero es tóxica. Es tóxica. Es tóxica. Entonces, ¿yo qué hago con una mujer tóxica? Yo con mi problema emocional y ella con su problema de toxicidad y emocional, nos vamos a terminar matando y vamos a recaer juntos. Entonces, importante, el primer paso es un paso que se trabaja desde el primer día que ingresamos al tratamiento hasta el último día. Saquémonos de nuestra cabeza de que el primer paso se trabaja solamente el primer año, los seis primeros meses y de ahí ya empiezo a trabajar el segundo paso en el séptimo mes, en el octavo mes. No es mentira. No es así. Bien. Es posible que seguir viviendo... Perdón, perdón. La acción que emprendemos en el primer paso se manifiesta en la forma en que vivamos. O sea, la forma como tú vivas, la forma como tú vives es la forma como tú estás trabajando tu primer paso. Si tú sigues hablando con personas de consumo, si yo sigo hablando con personas con las cuales yo consumía hace 24 años atrás, si yo sigo hablando con esa gente, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que no estoy trabajando bien mi primer paso, porque mi primer paso, yo le he puesto de nombre, es el paso del celo. El primer paso es el paso del celo. Es bien celoso el primer paso. El primer paso es bien, pero bien celoso. Te cela. No le gusta que ya hables con gente de consumo. No le gusta que ya hables como con terminologías de consumo. Es bien celoso el primer paso. Bueno, incluso desde el primer día limpio. ¿No? Si creemos de verdad que somos impotentes, otra palabra, otra palabra vivencial, que la tenemos que trabajar para toda nuestra vida. Si creemos de verdad que somos impotentes ante nuestra adicción, optamos por no estar donde hay drogas. Es posible que seguir viviendo con adictos activos o tener tratos con ellos, indique reservas en nuestro programa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que si yo sigo conversando con gente de consumo, hablando de consumo, hablando con mis ex compañeros de consumo, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir en el mundo, no de mi carrera profesional, en el mundo psicológico, neuropsicológico? Que la parte subconsciente de mi cerebrito me está pidiendo droga, me está pidiendo droga, me está pidiendo alcohol. La parte consciente me está diciendo no lo haga, no te drogue, Jorge, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer, ya vas veinticuatro años, no lo hagas, no lo hagas. Pero sigo con esa gente, sigo hablando con esa gente, entonces la parte subconsciente que me dice, hazlo, una chiquita, después de veinticuatro años, no va a pasar nada. Y ahí es donde empiezan a activarse, ¿verdad? Los mecanismos de defensa, ¿no? Se empieza a activar todos los mecanismos de defensa y todos los defectos de carácter. Y ahí es donde empieza el proceso de la recaída, que vamos a hablar ya en su momento, más adelante. Vamos a continuar con nuestra meditación. Dice, la creencia absoluta en que el primer paso es aplicable a nosotros, asegura que limpiemos nuestra casa de drogas y de todo el material relacionado con estas. ¿Qué quiere decir? Que cuando regreses a casa, tienes que deshacerte de todo aquello que te trae recuerdo de consumo de sustancia. Si usted consumía con un canguro, si usted consumía con esa casaca adidas roja, deséchela, señor. Señorita, si usted consumía con ese polar y esa capucha de color crema, siempre salía a consumir con deséchela. Ahora, a eso se refiere. Empezar también a desechar todo, desechar todo, lo cual nuestro cerebro puede relacionar o, mejor dicho, la terminología clínica es correlacionar. ¿No? Relacionado con esto. Muy bien. Dice, a medida que pasa el tiempo, a medida, luego vienen las preguntas, Verónica, a medida que pasa el tiempo, no solo continuamos con lo básico, sino que también añadimos nuevas acciones al repertorio de nuestro primer paso. ¿No? Ya, en el tiempo de consumo, ¿Cómo era? ¿No? En el tiempo de consumo, ¿Cómo era? En el tiempo de consumo, ¿Me sentía mal? ¿O te sentías mal? ¿Qué ingresabas a tu organismo? Droga. ¿Verdad? ¿Verdad? Me peleaba con mi mujer, me peleaba con mi novia, me peleaba con mi novio, ¿No? Nos trompeábamos, me botaban del trabajo y ¿Y qué pasaba? La taquicardia, la sudoración, se me ponía el cuerpo helado, la ansiedad se me subía y el cuerpo ¿Qué me pedía? ¿Qué me pedía? El cuerpo no. Venía primero el pensamiento, porque el diablo es bien astuto, ¿No? El diablo es bien astuto, primero te ataca por el pensamiento, ¿No? Por eso ahora hasta la Organización Mundial de la Salud pone como primera sintomatología, primera sintomatología de la adicción, la pone a la obsesión, ojo, la OMS pone como primera sintomatología de la enfermedad, del síndrome, de la adicción, o de la dependencia, la pone a la obsesión, viene el pensamiento obsesivo, viene el pensamiento obsesivo, entonces, si viene el pensamiento, cuando viene el pensamiento obsesivo, ya viene, ¿No? Las ganas de consumir, viene la ansiedad por consumir, ¿Ya? Muy bien, aprendemos a sentir nuestro sentimientos, en vez de tratar de controlarlo, ahora ya con el tratamiento, ahora desintoxicados, ahora con un Dios, ahora sabiendo de que pase lo que pase, pase lo que pase, muera quien muera, tengas o no tengas, no tienes por qué consumir, ahora ya puedes afrontar, ¿Verdad? Tus emociones, te botan del trabajo, reducción del personal, se te baja la presión, ya no tienes por qué consumir, no tenemos, me incluyo, me incluyo, yo en estos talleres me incluyo, y me gustan estos talleres, cuando hago estos talleres con mis pacientes, también me incluyo, ¿Verdad? ¿Verdad? Dejamos de intentar ser nuestros propios y únicos guías en nuestro viaje de recuperación. El autopadrinamiento muere, o cesa. O sea, ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que solos no podemos. Saquémonos de la mente eso. Cuando el adicto tiene un problema, así tenga veinticuatro años de limpieza, solo no puede. No sea terco, señor Jorge Río Frío. No sea terco, no sea terco, solo no va a poder usted. Importante. Esa es una característica adictiva, ¿Verdad? Una característica de la adicción, ¿No? La terquedad, la cerrazón, la soberbia. Y todo eso, cuando lo metemos a la licuadora, ¿Qué sale? ¿Qué sale? Sale la autosufi, 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 ciencia. Autosufi, ciencia, ¿No? Que yo lo puedo hacer solo, yo lo voy a manejar solo, ¿No? Yo, yo a mi manera. Y ¿Y cómo terminamos? Terminamos mal. Ahora, ¿No? Con esta enfermedad, gracias, gracias a esta enfermedad, ¿Verdad? Ya pedimos ayuda, somos receptivos, ¿No? Porque una de las herramientas, una de las herramientas de este bello tratamiento espiritual, es la receptividad, el escuchar, el practicar, el servir, sin esperar nada a cambio. Importante. Ya no autopadrinarnos. Empezamos a buscar cada vez más, en un poder superior a nosotros, la satisfacción espiritual, en lugar de intentar llenar ese vacío con cualquier otra cosa. Era así. Antes, ¿Cómo era? El vacío espiritual, ¿No? Un vacío interno, un hueco en el pecho, ¿No? ¿Te acuerdas? Un hueco, ¿No? Y ese hueco, ¿Quién lo llenaba? Lo llenaba la sustancia, la sustancia líquida o la sustancia psicoactiva química, ¿No? O lo llenaba el juego, o lo llenaba una mujer, o lo llenaba la pornografía, o lo llenaba la masturbación, pero algo, algo y algo, una conducta compulsiva, llenaba el 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 hueco, el vacío. Ahora ya no es así. Gracias a este programa bendito espiritual, ya ese vacío, ¿Quién lo llena? Lo llena el poder superior, nuestro Dios personal, ese Dios que tú todos los días le oras, ese Dios que tanta fe le tienes, ese Dios es el que ahora, ¿Verdad? Llena tu vacío. Y tiene que llenar tu vacío hasta el último día de tu vida. Por eso que ahí te, en pocas palabras, te está diciendo, ¿No? El primer paso es un paso de acción. Disculpen la expresión, no es un paso de floro, es un paso de acción, y de acción de los trescientos sesenta y cinco días, ¿No? Trescientos sesenta y cinco días. Rendirse es solo el comienzo. Una vez que nos rendimos, tenemos que aprender a vivir con la paz que hemos hallado. Solo por hoy, solo por hoy haré todo lo necesario para practicar el primer paso. Creo de verdad que es aplicable a mí. Es aplicable para todos. Para todos es aplicable. Lo que hemos leído, en pocas palabras, ahí están todas las palabras terapéuticas vivenciales. Ahí están. Control, acción, rendición, impotencia, reservas, y muerte, o cese, o cesa, el autopadrinamiento. Bien. Tenía una pregunta, Verónica, te escuchamos. No, doctor, este, estaba usted justo compartiendo sobre cuando nosotros retrocedemos, hablemos en lo que decías que si recaíamos, usábamos, en el tiempo que estábamos recaídos, usábamos, qué sé yo, hablemos en mi persona, la mejor luz, en los vestidos. Hay muchas veces que las personas recaen, o recaemos. Te juro, Jimmy, que tengo que decir bastante. Recaemos cuando muchas veces pasamos viendo las fotos que compartíamos con nuestros amigos, las farras, y en esos momentos a mí me pasaba muchas veces. Entonces, me ponía como sentimental, y me daba esa vuelta de querer volver a recaer. Dice, lo mío fue lo que es el alcohol. Ya, claro. Y, por ejemplo, a veces, tenemos muchas veces que tenemos la frecuencia de estar mirando. Los amigos comparten especialmente los fines de semana y todo eso. Entonces, todo eso me estaba, me estaba haciendo, o sea, sentimentalmente como, como me daba como vuelta a los deseos de recaer. Pero eso fue hace muchos años que me pasaba eso. Son muchas cosas que, en lo que decía usted, que debemos dejarlo muy aparte. Es estar mirando fotos cuando bebíamos, cuando salíamos, o lo que hacen nuestros amigos. Pues, hay amigos que uno todavía tiene, que farrea, que bebe. Y lo primero que suben en las redes es el alcohol, lo que están celebrando. Esa será mi pregunta nomás. Compartía. No es exactamente, si es que te quedas en cámara, mucho mejor, Verónica, para decírtelo. No es exactamente una pregunta, es un compartir tuyo. Pero hay que considerar algo. ¿Ya? Dentro del psicoanálisis, y presten atención a este punto, chicos. Ya dentro de lo que es el psicoanálisis, hay que tomar en cuenta la memoria selectiva. ¿Qué es la memoria selectiva? La memoria selectiva, ya, adictiva. Ya, así, anótalo. Ya, memoria selectiva, adictiva. Ya, memoria selectiva, adictiva. ¿Qué es la memoria selectiva adictiva? Hola, Jéssica. Jéssica, ¿me escuchas? Ya. Bueno, la memoria selectiva es cuando la persona, el sujeto, el paciente, únicamente se recuerda de lo positivo, de lo rico, de lo placentero, del consumo de sustancia psicoactiva, legal o ilegal. Y se olvida, se olvida de la violación, se olvida cuando me robaron, cuando me violaron, cuando me pegaron, se olvida cuando me estafaron, se olvida cuando veía llorar a mi mamá y a mi papá, se olvida, o sea, se olvida de todo lo negativo que trajo consigo el consumo de la sustancia psicoactiva. A ello llamamos memoria selectiva. Ahora, acá hay una palabra terapéutica vivencial que se llama reserva. Reserva. ¿Qué son las reservas? Las reservas, acabamos de leer, ya, acabamos de leer, que las reservas simple y no son las oportunidades que el paciente va a tener para volver a consumir. Va a poner la justificación, cualquier justificación para volver a consumir. Ejemplo, tanto ladre como el perro tanto ladra y me aburre, me voy de la casa y me voy y me meto una chiquita. Otro ejemplo, como tanto me tanto me mira mi mamá y piensa de que yo he venido de comprar el pan y por ahí he consumido, entonces que se friegue. Ahora sí, voy a consumir, me largo y me voy a la calle. y me voy a consumir. Otro ejemplo, otro ejemplo, fallece mi mamá de COVID, falleció mi mamá de COVID, pasan dos días, la enterraron y me voy a consumir. Y se le pregunta, oye, ¿y por qué, por qué recaíste? no, es que mi mamá falleció de COVID. Son reservas. Todas aquellas justificaciones, todas aquellas justificaciones que se le pone al consumo, a la recaída, son reservas. Lo que tú has tenido son reservas. y las reservas hay que, o sea, todas las reservas, Verónica, todas las reservas, sin excepción, hay que quemarlas. Las reservas se queman, se rompen. Un ejemplo, a ver, mi celular. un ejemplo, ya, Mónica, Mónica, Mónica Barragán, uy, con Mónica Barragán, está acá en el Facebook, me ha mandado solicitud de amistad, con ella yo tomaba, me amanecía, hacía esto, y esto, y esto, en el año noventa y siete, en el año noventa y seis, en el año noventa y cinco, hacíamos esto, esto, entonces, esta señorita, que me manda solicitud de amistad a mí, ¡ay, ay, ay! ¡Fuera, Satanás! ¡Ta, ta, ta, ta! Bloqueada. Pero si, si, si la sigo mirando, si sigo, ¿no? Si sigo coqueteando, si, si, si quiero ver, estará buena, estará como, como en esos años, seguirá con las bonitas piernas, y todo lo demás, ya, ahí estamos hablando de que está con reservas, hay reservas, todas las reservas, chicos, presten atención, chicos, las reservas se queman en el acto, automáticamente, que pasa un compañero, un ex compañero de consumo, ya te reinsertas a la sociedad, pasa un ex compañero de consumo, ¡Hola, César! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi hermano! ¿Cómo estás? Y tú sigue el camino, ¡Sí, sí, tarde un ratito! Manito, estoy apurado, discúlpame, y tú sigue el camino, y vuélvete un disco rayado, vuélvete un disco rayado, estoy apurado, estoy apurado, estoy apurado, estoy apurado, estoy apurado, estoy apurado, la técnica del disco rayado, y sigues apurado, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Bien. Les voy a enviar un enlace más, ya para que compartan, ya para que puedan compartir, y hacer otras preguntas, y poder cerrar ya el grupo. ¿Ok? Les voy a mandar un enlace más, ya al grupo, un enlace más les voy a mandar, ¿Ya?